Y bueno, ¿qué tan negativo, positivo? ¿Tenemos que hacer ese tipo de balances? Hoy nos propone justamente el querido Álvaro Alcuri en la columna Los psicólogos no sirven para nada. Hacemos balance y cierre de un año de porquería. O capaz no. ¿Fue tan malo en realidad? ¿No hubo cosas buenas? Se pregunta el psicólogo. ¿Qué haces, Alvarito? Buen día. ¿Cómo andás, Diego? Cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta encontrar cosas buenas este año. Pero bueno, los balances, viste que la palabra balance viene de balanza. Sí. Y nos gusta hacer algún abordaje un poco equilibrado de las cosas. Está difícil, está difícil encontrar cosas buenas este año. Y yo me proponía hacer un poco la... y ya lo vengo haciendo algunos años atrás. Esto de ir repasando los temas que tratamos. Vos sabés que a veces me... yo me olvido de algunos temas y de algunas cosas. El año fue tan largo, además. Y pasaron tantas cosas, la mayoría no muy buenas, que me gustaba hacer una especie de repaso de las columnas. Y arrancamos con... bueno, en enero nadie se acuerda de nada de lo que estaba haciendo. Yo tampoco, en febrero tampoco, nos fuimos de vacaciones, pero volvimos en marzo. Y en marzo arranca todo este lío de la pandemia que arranca con el famoso casamiento de aquella diseñadora que venía de Europa, no se cuidó, hubo contagios en aquel casamiento, se la crucificó prácticamente y se desata una especie de histeria que llegamos a hablar de la crisis del papel higiénico porque ibas a los supermercados y no había algo del higiénico, ¿no? En esos momentos la cuarentena era algo que a todo el mundo le parecía razonable, incluso había gente que pedía, por favor, que fuera obligatorio, fue una cuarentena voluntaria, allí nos encerramos en nuestras casas. Hicimos una columna en donde hablamos de algunas buenas noticias desde la cuarentena, en donde tratamos de buscarle justamente algo positivo al estar encerrados juntos muchas horas, compartiendo en familia, y yo trataba de rescatar algunos testimonios sobre todo de los chiquilines que descubrían algunas facetas desconocidas para ellos de sus padres. Algunos testimonios de mirada, papá tenía sentido del humor, lo descubrí ahora, mamá sabe cocinar, juntos nos quedamos jugando a las cartas, y de varios lados llegaban testimonios de esta, digamos, faceta más bien positiva de la convivencia forzada, pero bueno, algún lado positivo lo teníamos que encontrar. También en marzo hablamos del retorno de la patota de Guambia, otra buena noticia, por lo menos para nosotros, porque nos reencontramos, y apareció allí una página web en donde los humoristas, algunos más en actividad y otros menos, como quien habla, por lo menos algunos meses publicamos chistes y reflotamos algún sentido del humor medio perdido de los 80. Bien. En abril... Sí, decime, Diego. No, 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 tiralo mal ahorita. En abril hablamos del exceso de culpabilización, de encontrar chivos expiatorios en los lugares más insólitos, ¿no? Un poco en broma, un poco en serio, hablamos de cargar el peso de los contagios que en aquella época prácticamente no había, en los surfistas o en los niños, y había mucha persecuta con que la gente fuera a caminar por la rambla, lo cual parecía exagerado, hoy en día sabemos que es exagerado. También hablamos de una suerte de tomarnos examen en lo afectivo, al estar confinados, al vernos, al tener los vínculos un poco restringidos, y estarnos, como de alguna manera, pasando factura en esta situación tan especial que estábamos viendo, que en abril pasaba poco a nivel de lo que estamos viendo hoy, pero digamos que había como una gran persecuta. Sí. En mayo aparece el nombrete, que a mí no me gusta nada, de nueva normalidad. Hablamos de eso, hablamos de la gripe del 18, con algún relato histórico interesante, yo descubrí algunas caricaturas, algunas fotos, las publicamos en las redes, y había bastantes semejanzas, por lo menos en los usos y las costumbres alteradas, no así en la gravedad de aquella gripe del 18 que mató en el entorno de unas entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. Recordemos que al lado de aquello, esto es cambio chico, ¿no? Estamos en un millón y medio de fallecimientos atribuidos al COVID. También hablamos en mayo de los algoritmos, que están cada vez más presentes en nuestra vida, hablamos también del retorno a clases, que empezó por aquellas épocas, también dentro del panorama sombrío como una buena noticia. Sí. En junio, en junio nos invaden los protocolos, Diego. Vos sabés que pasaron tantas cosas que yo ahora me sorprendo, ¿no? ¿Cuándo empezaron las clases? ¿Cuándo nos invadieron los protocolos? Hablamos de los protocolos. Había protocolos para todo, en algunos casos, bastante difíciles de cumplir. Hablamos también del estrés en pantuflas, que es algo que empezamos a percibir, aparecían más de una voz diciendo, bueno, la gente que está en la casa no labura lo mismo, como están en la casa tomando mate, comiendo descocho, mirando la televisión, y no estarían siendo trabajadores de tiempo completo o algo así. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que por allí pasa un poco lo contrario. Buena parte de quienes trabajaban desde sus casas se expresaban más, hacían más horario, no desenchufaban, alteraban la vida familiar con esto del teletrabajo, y lejos de ser ese estereotipo de el que está en la casa no estaría trabajando, cuando es medio un vagoneta, más bien pasaba lo contrario. Los que estaban en su casa trabajando, trabajaban hasta más que los que estaban en las oficinas. Llegamos a julio, llegamos a julio, y allí hicimos una columna que aludía un poco a cómo percibimos la realidad. La columna, capaz que te acordás de los ciegos y el elefante. Sí, claro. En donde cada uno, habían cuatro ciegos que se aproximaban a una realidad, la realidad era simbolizada por el elefante, uno de los ciegos agarraba la trompa y decía, un elefante como una serpiente, otro de los ciegos agarraba una de las patas, y decía, el elefante es como una columna. Cada uno tenía una versión parcial de la realidad. En aquel momento nos parecía una buena metáfora para ver un poquito cómo estábamos observando las cosas, y recordar que cada uno mira la realidad desde su particular punto de vista, pero eso puede no ser ni por asomo la realidad completa. También hablamos de la grieta, la famosa grieta que nos lleva a percibir al otro que piensa distinto como un enemigo. Se estaba hablando bastante en ese momento de esto y propusimos el pensamiento de gradé, como una especie de antídoto a la grieta. ¿Qué es el pensamiento de gradé? Es el que nos permite ver los matices. De un lado de la grieta se ve todo negro, de otro lado de la grieta se puede ver blanco, pero en general la realidad uno la percibe cuando ve los grises, cuando ve los matices, y por allí fuimos. También recordábamos que para plantear cosas en forma sucinta y esquemática, y sobre todo en las redes sociales recibir likes, uno no puede ser ni muy matizado, ni muy explicativo, y plantear que hay algunas cosas de argumentos que me vienen bien y otros que no, más bien de lo que se trata es de polarizar. Entonces al polarizarnos, estar radicalmente a favor o radicalmente en contra, uno recibe la aprobación que muchas veces en estos tiempos estamos buscando en las redes. Lo cual, por supuesto, esto va en contra, ¿no?, de la percepción esta de la realidad matizada y con grises que proponíamos. Claro. En agosto, en agosto se vino la noche de la nostalgia... A ver, Marito, me quedé con lo anterior un poquito, de las redes y repasar un poquito eso, de la polarización en ese campo, digamos. En esa columna recuerdo que también Ale Camino lo repasó, de que esa aprobación, de que por ahí algunos, a ver, algunos, nosotros podemos buscar también en algún momento, en otras épocas, en otras décadas, por ahí se podía hacer en el grupo de secundaria, en el grupo de fútbol del barrio, o así, ¿no? O sea, la aprobación no es, digamos, exclusiva del mundo de las redes sociales, ¿no?, y de la actualidad. Claro, claro, pero vos viste que los mensajes se tienen que adaptar al soporte que vos uses para emitirlos. Si vos, yo qué sé, tenés cinco o seis carillas para expresar una idea, no es lo mismo que si tenés que meter la misma idea en un cartel callejero, o en una camiseta, ¿no? Si vos tenés que poner algo en una camiseta, no podés escribir cinco carillas. Claro. Bueno, en las redes sociales tampoco escribimos cinco carillas, tampoco hacemos un tratado, tampoco matizamos o citamos fuentes, ¿no? Digamos que el formato de las redes necesita, yo qué sé, como mucho un par de párrafos, y una postura clara y definida a favor o en contra de algo, lo cual nos lleva, por supuesto, a radicalizarnos. Yo diría, el formato ayuda a la polarización, más bien que no lo evita. Pensaba en estos momentos, el medio es el mensaje, lo tenés por ahí. Claro, de McLuhan, claro. Entonces, justamente, las opiniones vertidas en las redes, lejos de matizarse o de buscar el gris o el punto medio, más bien van en el sentido opuesto, ¿no? Bien, te dejo, Alvarito, seguir con la parte de la nostalgia, Estabas. Agosto, la noche de la nostalgia. Entonces, ahí proponíamos la nostalgia de la noche de la nostalgia en una especie de salidas. Yo me acuerdo que estábamos en el interior, en la ciudad de Dolores, estábamos cenando en un lugar, por supuesto, con todas las medidas de salubridad, las mesas separadas, nadie bailaba, nadie cantaba, apenas había música, y cayó un operativo policial a controlar, no sé muy bien qué, porque el lugar donde estábamos lo estaba cumpliendo, ¿no? Entonces, el operativo policial se redujo a resongar al dueño del local, que puso la música un poco más baja y nada más. Bien. Pero la verdad que fue una noche de nostalgia bastante pasada por agua, ¿no? Sí, sí. También hablamos del Pandemial, una especie de personaje que iba a ser producto de los cambios de las costumbres que estamos viviendo. También hablamos de la pareja. En septiembre ya estábamos hablando de qué estaban pasando en el ámbito de la pareja, un poco por la situación que estamos viviendo, pero no solamente. Hablamos de la importancia de los vínculos, y citamos a Martin Buber, que nunca está de más recordar su vieja máxima de que no hay yo sin tú. Sin el otro, prácticamente nuestra idea de nosotros mismos no se puede construir. Un recordatorio en esta época en donde, por un lado, estamos más aislados de nuestros afectos, y por el otro, a veces buscamos excusas en esos vínculos que nos cuestan un poquito más para no resolver los conflictos, para no compartir, y que a veces arrastramos conflictos que parecen que el vínculo justamente se hace inviable. El otro siempre es importante, incluso teniendo conflictos, y casi te diría, Diego, que no existe un vínculo que no tenga conflictos. Por la sola razón de estar juntos, yo qué sé, yo me voy por la radio, estamos con Alejandro, estamos por ahí, somos tres o cuatro, alguno no va a querer hacer lo mismo que los otros tres. Y está bien, y está bien. O va a opinar distinto, y está bien. Y va a tener una visión de la realidad, y un pasado que lo marque de determinada manera, y está bien. El problema es cuando nos olvidamos de que todo eso está bien, y creemos que está mal. Entonces, ves un montón de gente intolerante, aislada, más bien complicada en vincularse con los demás, utilizando tecnología, pero no adecuadamente herramientas comunicacionales, y sobre todo inteligencia emocional, para estar con los demás. Ergo, más que anudar vínculos, construir vínculos, más bien los destruyen, más bien los cuestionan, más bien se aíslan por inhabilidad, para compartir, pese a que tenemos diferencias. Claro, las columnas van y vienen, ¿no, Alvarito? Porque estabas hablando de esa, que es del mes de septiembre, y la pasada, que también hablábamos un poco, ¿te acordás?, del cuestionario ideal para las parejas en 2021, ¿no? Un poco por esa línea. Y también pensaba en un poco la paradoja de la comunicación, un poco de estos tiempos, de la hiperconectividad, ¿no? De que estamos acá y queremos estar allá, y una vez que estamos allá, queremos volver a estar acá. Me estoy refiriendo sobre todo al uso de dispositivos móviles. Sí, mirá, ya hace probablemente más de 10 años, quizá 15 años, Sergio Sinay, un escritor argentino, publicó un libro con un título muy subjetivo, que a mí me encanta citarlo, que se llama Conectados al Vacío. Cuando empezó el auge de las redes, lo que decía Sinay, muy vinculado a la terapia esta también, era que estábamos cada vez más conectados, pero cada vez menos comunicados. Tanta conexión, lejos de ayudar a construir vínculos, más bien nos ayudaba a no construirlos. Y después padecemos las consecuencias de lo que justamente no construimos. Peor aún en el caso de los más chicos. ¿Por qué? Porque se supone que a las edades en que uno, vamos a decir algo, para la escuela, es donde aprende a hacer esto. Pero si en vez de ayudar a que se formen grupos, a mantenernos en ellos, a resolver los conflictos, estando presentes aquí y ahora, una frase casi te diría revolucionaria en los días que corren, estando presente, presente quiere decir físicamente presente, aquí y ahora es la única manera de tener un vínculo. Es más difícil hacerlo por Zoom. Es más difícil manifestar lo que sentimos, o acompañarnos, o, por supuesto, ni que hablar, resolver conflictos, que ya nos cuesta resolverlos en persona, bastante más difícil es hacerlo por Zoom. Entonces, reivindicar esto, ¿no? Claro, claro. Supongo que debe ser con lo de la comunicación, con muchas cosas de la vida, ¿no? Porque si tengo 10 cosas y en un momento vuelvo a tener 2 o 3, seguramente, o sea, la valorización de esas 2 o 3 sea mucho mayor de cuando tenga 10, ¿no? O ni siquiera las tenga en cuenta, ¿no? Las pierdo de vista, digamos. Cuando tengo la posibilidad de supercomunicarme, seguramente me pierda en ese mundo comunicacional, ¿no? Bueno, vos sabés que tener acceso a tanta cosa, a tantas pantallas, que además me dicen que yo controlo todo, me lo puedo llegar a creer. Me pongo en la posición un tanto omnipotente. La posibilidad de entrar y salir de una conversación, la posibilidad de bloquearte, la posibilidad de cortarte el teléfono, al utilizar estos canales de comunicación, nos ponemos un poquito en yo soy el amo y señor de la comunicación, yo hago lo que quiero. Y en esa postura, no precisamente me pongo de la mejor manera para compartir en una relación donde seguramente no hay amos y que hacen lo que quieren unos con otros, sino que más bien hay situaciones de igualdad o de equilibrio en donde la equivalencia entre el dar y el recibir es muy importante. Esta actitud medio omnipotente del usuario más bien poco inteligente emocionalmente de estos canales de comunicación, lejos de ayudarnos a comunicarnos, a integrarnos, a generar vínculos, más bien nos aleja. Entonces ahí se da la paradoja, ¿no? que decía Sinay en su libro. Muy conectados, pero poco vinculados. Bien. Bueno, Alvarito, estoy pasando raya. ¿Año de porquería o no? Quiero saber la respuesta. Ya. Seguimos. Dejame por lo menos... Dale, dale, continúa con las veces, por favor. Hablamos de que Rentistas fue una campeón, fue una buena noticia. Sí. Hablamos del gran maestro Quino, que no solamente se nos fue el Diego, sino que también se nos fue Quino. Sinay a hablar. Hablamos de una embestida estupidizante de las redes, en donde esta especie de... Un poco en serio, recordamos estos efectos negativos del mal uso de las redes, que también tratamos de matizarlo, ¿no? La herramienta tecnológica está fenómena. Somos nosotros los que hacemos más ganas con ella, por supuesto. Y ya llegando a diciembre, hablamos de las fiestas que no son fiestas, y seguramente te acuerdes de la pocha y el peligro de los bizcochos, que ella no veía y que terminaron siendo la causa del fallecimiento. Pobre pocha que se pasó asustándose mirando los noticieros durante 60 años, asustándose de cosas que no le pasaron, pero sí le pasó que sus arterias se taparon comiendo bizcochos. Esto a título de equilibrar un poquito la idea de peligro que tenemos en estas épocas, que parece que un estornudo o alguien que no usa el tapabocas es el archienemigo número uno que tenemos. Cuando en general, estimado Diego, el principal enemigo que tenemos, o por acción, por omisión, por las matanas que hacemos, por las metidas de pata, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Este año fue un año de porquería, si me preguntás, sí, yo paso la raya, y yo creo que sí, por todas las cosas que son de público conocimiento, ni que hablar, por la situación económica grabada por esta crisis, por la pérdida de puestos de trabajo, por las restricciones que tenemos de todo punto de vista, ni que hablar. Ahora, yo me resisto a ver todo el panorama como un tema de hay un virus asesino que nos amenaza. Me resisto a verlo así. Sigo creyendo que somos nosotros mismos tomando medidas, más o menos desacertadas, quienes nos transformamos en nuestra amenaza o en nuestra salvación. ¿Me entendés? Sí. Creo que está en nosotros, en lo que hacemos, en los vínculos que cuidamos, en la salud que protegemos a las personas, por supuesto, más vulnerables, en decisiones que tomamos, los que definimos el partido, no el virus. Bien. Y que también es importante adoptar la actitud más positiva, más realista, más en contacto, protegiendo, por supuesto, a los más vulnerables, pero que el miedo que alguna gente, los medios de comunicación, están partizando mucho, yo lo hablaba contigo, lo hablaba también con Ale, que el hecho de asustar a la gente y generar miedo, a algunos les parece que estaría bien, a mí me parece que estaría espantoso, y que eso no nos ayuda en absoluto, y ni que hablar que potencia patologías que ya están instaladas en la gente, ni que hablar en lo que tiene que ver con la salud mental. Claro. El miedo no es un ingrediente que tengamos ni que apelar a él, ni enfatizar, necesitamos tener una buena actitud, necesitamos cuidar nuestra salud, necesitamos cuidar, repito, a los más vulnerables, no apelar al miedo, sobre todo tener en cuenta la situación de estrés a la cual estamos sometiendo a la gente con este tipo de mensajes. No necesitamos más estrés, necesitamos irresponsabilidad, y cuidarnos, y sobre todo cuidar los vínculos, no comportándonos como chiquilines caprichosos, amos y señores, de los vínculos, porque tenemos unos botoncitos, en una pantallita, y prendemos y apagamos a que se nos ocurra cuando se nos ocurra. Eso sería la peor actitud a la hora de cuidarnos entre todos. Y mucha gente se comporta de esa manera, lamentablemente. Sí, Alvarito, yo lo que estaba viendo, lo que veo sobre todo en gente allegada, que es lo que uno puede ver y de alguna manera hacer un mínimo análisis, es de que, bueno, a pesar de la mirada parcial de que cada uno pueda tener, de que el año fue mirada parcial de la realidad y legítima, de si el año fue bueno o malo, es que todos quieren que el año como que agarre el pasillo del fondo y se vaya tranquilo, ¿no? Terminalo. No esté tranquilo, después fue más bueno, menos malo, lo que fuere, pero bueno, quieren que se vaya, ¿no? Terminalo, juez, Terminalo. Algo así, ¿no? Pidiéndole ahora. También, también un poco creo que, obviamente, que esto es, son publicaciones, en redes, y hay que tomarlo de esa manera, ¿no? Pero también, quizás, no teniendo en cuenta de que el año que viene no es que vamos a hacer resetear el cassette y vamos a arrancar canciones nuevas, ¿no? Vamos a seguir con un panorama actual, sanitario, económico, más o menos igual, ¿no? Supongo. Sí, a mí me gustaría que hablemos no solo del COVID y del número de infectados que estoy aburrido del abordaje de algunos medios de comunicación, sino de todo el panorama, ¿no? No solo del número de infectados que me tienen aburrido con eso, que además parece que buscaran justamente aterrorizar, cuando en general, a ver, ese tipo de mensajes a los que aterrorizan ya los tienen totalmente aterrorizados y los que no le dan bolillas no le dan ni la hora, yo no sé para qué lo hacen. Y me gusta una mirada mucho más equilibrada de todo lo que está pasando, ¿no? No solamente de eso. No, Lola, Alvarito. Que, por supuesto, no es la mirada de la mañana en camino, ni que hablar, ¿no? Por suerte. Vamos arriba, Alvarito. Por suerte. Te voy a dejar un abrazo grande, agradecerte como siempre, desearte, bueno, un final de año feliz, si así se puede decir. Terminemos. Terminalo, terminalo tranquilo, caminando, ¿viste? Caminando, terminar el partido caminando, hacer bracitos en jarra, ¿viste? Tranquilo, así. Charlar con el otro que está al lado que está agotado igual que vos, ¿viste? Esos partidos que ya están muertos, todo fue a largue. Sí, sí, ya fue, ya está. Alvarito, hoy es día de ñoquis, ¿qué onda con eso? ¿Te copa la idea, la tradición? Vamos, vamos a ver, vamos a ver, no decidimos el menú del mediodía, lo vamos a estudiar. Querido Diego, saludos para toda la gente de ahí de la radio, que no los voy a ver, un abrazo para todos, un abrazo para vos, un abrazo para Ali, bueno, para todos. Bueno, para la gente, para la gente que nos escucha también, que siempre está ahí al firme, que me mandan mensajes, que me mandan aportes, mirá tal cosa, leí a fulano, también agradezco muchísimo esos aportes. Vamos arriba, Alvarito, te están dejando muchos saludos también, te dejamos nosotros. Vamos arriba, muchas gracias para tú, un abrazo para ti. Un buen arranque de año, nos reencontramos en febrero, ¿sí? Febrero primero. Sí, señor, estaremos al firme. Un abrazo grande, un abrazo grande. Chau, chau. Alvarito Alcuri, como siempre, en la columna Los Psicólogos nos sirven para nada, nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con la mañana en camino.